En estos días, los chicos nos enseñaron muchas cosas. Que la imaginación nos hace más libres, que expresarnos nos hace más fuertes. Y que aunque giremos en un mismo punto, todo es más rico y nutritivo cuando empezamos el día revolviendo. Nesquik tiene OptiStart y todo lo que los chicos necesitan para revolver, igual que siempre, pero mejores.